Para los amantes de la naturaleza, el municipio de Rivas ahora cuenta con una nueva opción. Nos referimos a la Reserva Campestre Jesús María, donde puedes disfrutar de un ambiente tranquilo y agradable, y sus visitantes podrán realizar diferentes recorridos. El tour a caballo, tenemos un recorrido que dura aproximadamente entre media hora, 45 minutos. Cuesta 50 Córdoba por persona, nosotros quisimos dar precios accesibles a todo nuestro pueblo. Y tenemos el recorrido que llega al Mirador, donde podemos apreciar los volcanes, una maravillosa vista, donde apreciamos también el lago, tenemos la parte de Rivas, la parroquia San Pedro. Pero luego pasamos a donde anduvimos haciendo el recorrido hoy, que también entre media hora, 45 minutos tiene de tiempo. Este es un negocio familiar que hace un mes acaba de iniciar a funcionar, donde sus propietarios han optado por un estilo original y atractivo. Es bastante campestre, nosotros lo quisimos hacer así para diferenciarnos de los demás restaurantes de Rivas, porque aquí nosotros, si ustedes miran, todo es rústico, todo, de hecho que mi esposo ha elaborado la silla, la panca. Entonces, de manera campestre, nosotros eso es lo que ofertamos al público de Rivas y a los demás departamentos para que nos visiten. Dentro de los platillos que ofrece está la especialidad de la casa, como lo son las costillas fritas y el peligüey asado, a precio accesible al bolsillo del cliente. En la costilla de cerdo, a 150 córdobas, servicio. Esto viene acompañado de plátano frito, que lo producimos aquí mismo, ensaladita, pico de gallo, gallo pinto, casero, todo elaborado en leña. Y el peligüey le cuesta 180 córdobas por servicio. Bebidas, tenemos refrescos naturales, que le cuesta 30 córdobas. El vaso de refresco, de verdad, sí, no artificial. Sí, es aquí de la finca, sí, aquí mismo lo sacamos y aquí mismo lo elaboramos. Otro servicio que también puede adquirir el visitante es por la noche, lo que son las fogatas al aire libre. La reserva contamos con el espacio de fogatas familiares. La reserva se encarga de albergar 7 miembros de familia, 10 miembros, 12 miembros, y nosotros le damos los suministros y la seguridad para que ellos puedan venir a pasar una noche, una lunada, con seguridad. Este negocio actualmente está generando 13 fuentes de empleo entre personas contratadas y familiares laborando. La dirección es del retén, 500 metros al noroeste, agropecuario Jesús María, o también de los pocitos, 800 metros. Camino a la Chocolata, al terminar el adoquinado, mano derecha. Tenemos esa dirección. Y el número de teléfono, 85524-8512. Sicto Carmona, Multinoticias.